Va a venir el tiro libre Martín. Sí, la luz reclama una falta anterior, ¿no? De jugador da Silveira, una falta arriba del árbitro que ha tenido varios errores de apreciación. Tenía razón el jugador de la luz en pedir una falta clarísima cercana al área. Sí, sí, en la ofensiva anterior, de hecho yo pensé que la iba a cobrar Mota. Por eso en el relato señalé falta. El árbitro, que estaba además pegado a la incidencia, dijo siga, siga. Trece minutos y medio, segundo tiempo. Va a venir el tiro libre, pelota en el área, el golpe de cabeza. ¡Está gol, Menose! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvian! ¡Gol! ¡Gol de Peñanol! Lo hizo Menose el centro que vino desde la derecha. Y como habitualmente ocurre, Menose ganando ante los agueros rivales. Pone el gol para darle cierta tranquilidad a un equipo que no jugaba bien. Que no trasladaba nada de la cancha hacia la tribuna. Que fue silbado por el público cuando se termina el primer tiempo. Peñanol de pelota parada. Y por Menose pone el primer gol de la noche en el campeón del siglo. En catorce minutos de la primera y del segundo tiempo, gana el carbonero. ¡Penianol uno! ¡La luz cero! Estaba habilitado Menose. Estaba mucho mejor perfilado que Machado, que era el hombre que estaba encargado de seguirlo. Menose llega tan limpio que cabecea con la frente y la dirige hacia adelante. Yo creo que cabecea con calidad también, porque no es que cabecea hacia el arco, sino que intenta llevarla contra el palo derecho. Un gol que le debería devolver algo de paz a este equipo que el juego estaba muy abajo. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90